...como logramos deformarle el ritmo cardíaco normal, Cotner casi en total, es el que... ...se lo que hace tanto, en este momento, en este momento, en este momento, en el momento, en este momento, elüberiré que son un monstruo可能, ...a veces en nuestra tarde, se me fue unILLO, con un sistema de formación, distancia, y hay que ser un poco determinado, ...en esa persona, en ese momento, me quedó todo... ...me escuchó el tema del thrill... ...todrigues, mercurio, y nosotros, en este momento, 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 ...tenido un buen trabajo, se han ya nada más con el trabajo, y se tiene un buen trabajo... Gracias por ver el video. 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 Gracias.